Miguel Batista. Saludos, hermano. ¿Cómo estás, Jansen? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Un placer verte. Tenía un tiempo que no... Sí, teníamos un tiempo sin hablar. Teníamos un tiempo sin hablar, pero siempre cerca, vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. He visto varios de los programas que has hecho con algunos de los muchachos. Muy interesante porque le das la vista al fanático del ser humano que está dentro del uniforme. La gente simplemente ve a uno. Como el trabajador, ve el jugador que se entrega al equipo, pero cuando no tienen esa oportunidad de ver cuál es el ser humano que está detrás de ese uniforme, se pierde una gran cosa. Gracias a Dios tú le has dado esa oportunidad. Amén, amén. Tenemos un conversado de eso, pero en otra ocasión. Hoy te invité, Miguel, porque vimos los sucesos de la pasada semana con el caso de los Dodgers, de Houston, en lo de Joe Kelly. Y obviamente tú estuviste en Grandes Ligas desde 1992. Hubo una pausa de varios años, pero después volviste y te retiraste no hace poco. Tú tuviste una carrera didatada en Grandes Ligas. Si alguien conoce los códigos de Grandes Ligas, es Miguel Batista. Primero, Miguel, dentro de las reglas no escritas, existen, se conversan, se manejan. ¿Está claro eso de que hay momentos en que a un pitcher le dicen pégasela a fulano? Bueno, yo te voy a decir que yo di 80 bolazos. 79. 70. Bueno, de los 79, 78 fueron mandados a dar. Wow. Que me decían, mira, el último, el último que yo di. Me mandaron el spin trainer, mandaron el queche que salió del juego y fue al bullpen y le di a Miguel caliente para que tumbe a fulano de que con eso ya te dije que sí, eso. Mira, no sé cómo he cambiado el béisbol ahora porque ahora es otro tipo de juego, pero cuando nosotros llegamos a Grandes Ligas, los muchachos que veníamos a introducir ya de manera masiva el béisbol comercial, encontramos unos veteranos que nos dejaban saber muchas cosas que no salen en los periódicos, a veces no las ves en las cámaras y son las tradiciones, las tradiciones en la pelota son bueno, para ese tiempo, eran eran como códigos de oro, eran la Biblia de nosotros y tú tenías que saberlo llevar porque si no, tú sabes, ya tú estabas en el lado negro de los veteranos y una de esas cosas eran las reglas no escritas del béisbol, donde te decían mira, si pasa esto, prepárate, o sea, que no te agarre de sorpresa esto tiene que pasar, si pasa esto, también. Mira, a mí me pasó un caso interesantísimo, me pasaron dos, pero uno de los más interesantes me pasó una vez en un equipo que estaba, me mandaron a dar un pelotazo y cuando di el pelotazo me sacaron del juego y al otro día la liga me mandó la carta me estaba supuestamente multado, no me suspendieron, solamente me multaron y me sorprendió ver uno de los veteranos que teníamos que uno de los grandes lanzadores en ese momento que él se quitó su gorra y fue loque por loque donde todos los jugadores se van a cooperar con la multa que fue pero el equipo que él lo dio si hubiera sido una cosa de él personal que se embruja de él pero a ustedes les gusta que uno lo proteja vamos cantense y los mismos veteranos le repartían entre cuánto que nos toca todo tanto y todo el mundo ponía su palco porque Randy Johnson fue ese no, no, no fue mucho antes de eso fue antes del 2011 sí, antes del 2011 pero ese era el béisbol de antes donde teníamos unos veteranos que además que te enseñaban a jugar el juego te enseñaban las tradiciones te enseñaban esa parte de ser equipo decían no, cuando un bolazo por el equipo mira, yo tuve un manager que es el único que tuve en mi te voy a decir mis 26 años de vendedor profesional en toda la liga que jugué que me mandó a dar un bolazo a un jugador y cuando me llegó la carta a la liga que me dijo que estaba multado y que estaba suspendido y que lo demás él se presentó al otro día con un cheque y me lo dio en la mano y dando mi locos me dijo toma yo nunca he mandado nunca he mandado a dar un pelotazo que no pague por él de ese día ese tipo se ganó un respeto además del que tenía se ganó un respeto por mi grandísimo porque yo tenía ya 12 organizaciones y nadie nunca ya ha hecho eso ese fue el primer manager que yo vi que hizo algo así Miguel y entonces cuando hay esa orden si tú no la ejecutas ¿tienes problemas con el equipo? con todo el mundo con la organización muchos jugadores novatos los han mandado a bajar por ese tipo sí porque eso quiere decir que tú no eres parte del equipo es igualito que cuando se arma un pleito todo el mundo tiene que subir al terreno en Liga Menores ya lo han prohibido en Liga Menores si tú te paras nada más de tu asiento y el ampalla te multa pero en Granda Liga no si tú te das cuenta se vacían los dogados vienen el bullpen aunque no pase nada porque es parte de tú enseñar que tú eres parte del equipo y si uno de los muchachos tiene problemas todos tenemos problemas pero eso siempre fue así no sé decirte ahora porque antes era diferente algo que me comentaba Bob Gibson una vez que hablé con él en San Luis me dijo para ustedes es más difícil que para nosotros porque antes yo daba un bolazo eran 25 pesos y yo estaba fuera de juego pero eso no era nada ahora ustedes son miles de pesos de multa mal problema con el comité de disciplina pero para el tiempo mío todo el mundo sabía y eso no era eso no era no era también quizá un poquito una presión extra para ti tú decir tengo que pegársela a fulano no ya no porque mayormente cuando un manager manda a un jugador contrario es por una razón obvia ya todo el mundo lo sabía por eso si te fijas hay una hay unos videos en YouTube cuando yo hice la película a Brandon Phillips y él se fue caminando para primera porque él sabía lo que había hecho y ¿qué hizo él? hay jugadores ¿qué hizo él? él él remetió contra nuestro queche Nieves un puertorriqueño y se puso a hacer una ridiculeza ahí en el home play cuando lo tumbó y le quitó la bola pero lo chocó de mala manera y me acuerdo que el teléfono fue limpio no y el el teléfono de una vez sonó y desde que sonó el teléfono del bullpen yo me reí porque yo sabía para qué era pero yo gracias a Dios ya con la práctica que tenía yo no pelaba me acuerdo me acuerdo que Poch Rodríguez estaba con nosotros y estaba lesionado por ese tiempo y él me dijo oye si tú lo fallas tres veces a la cuarta tú le vas a tirar yo le dije oye yo no fallo yo tengo 20 años en Gran Liga yo no pelo el primer picheo se la pegue pero son cosas que mira eso nos lo enseñó a nosotros a muchos de los latinos que estábamos en Montreal a finales de los años no al principio de los años 90 Joaquín Andújar me acuerdo que fue su último año de él intentar volver al vejibolo donde él le dijo miren el bolazo también se practica la gente nada más cree que tú practicas el pichado tiré trae tirá la bola en el suelo el bolazo hay que practicarlo porque llega el momento cuando tú lo quieras y no puedes porque nunca lo has practicado y fue algo que yo también practiqué me llevé de Joaquín y mira me hizo mucho bien en mi carrera porque me pasó muchísimas veces Miguel me dicen que si fue Pedro el que recogió los chiles con la gorra no no Pedro y yo nunca jugamos juntos en un equipo no no para el amigo que está diciendo que fue Pedro entonces no fue Pedro Martínez Miguel no lo va a decir por lo que veo Miguel no lo va a decir pero que no no eso eso pasó pues eso pasó no pero no eso son código de honor eso son cosas mira es tan tal que hay cosas que uno no la dice dentro de los parámetros de la de la noticia de ustedes que son el oído del fanático y los ojos del fanático que no puede entrar a los colujados y puede bajar al terreno porque son cosas que no es que pueden traer controversia sino que son como te dije son parte de ese código de oro que uno tiene nosotros tenemos jugadores que una vez hubo alguien que le hizo algo un dominicano y la liga injustamente arremetió contra el dominicano y le dieron el el beneficio de la duda americana y yo sé yo tuve que pararlo con algunos y digo oye dejen eso así porque se llamaban los dominicanos oye ya no va para allá ya tú sabes túmbalo y de ahí llamaba al otro y el otro llamaba al otro y dice oye pero fue verdad lo que pasó y dice ¿cómo cómo va a ser? él viene para acá no te apure y ya el tipo lo tenían y yo mismo tuve que decir oye dejen eso sí ya lo estaban avimbando en buen dominicano entonces y lo malo era que no eran muchachos que tiraban flojos el que más flotito les llevaba era un zurdo que tiraba 97 millas por hora y así eso duele eso duele no y es peligroso porque mira por eso entendí después con el tiempo lo que decía Joaquín de practicar el pelotazo porque tú le puedes dar a una persona en una en una parte no deseada y tú lo puedes sacar de pelota hasta puede acabar con su vida por lo menos como trabajador hay tipos mira Miguel perdóname si esa bola de Kelly le daba a Bregman él no la contaba no pero mira ese 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 bolazo accidental que le dio Salomón Torres a Sammy ese fue uno de los brazos más miedosos que hemos visto yo nunca he visto un caco partirse en tantos pedazos y en la zona o sea le dio donde empieza la oreja la orejera con la visera y ahí mismo está como decimos nosotros la sien y fue algo sumamente te diría fue aterrador porque todo el mundo sabía el pelotero que era Sammy el joseador que era Sammy para que él se saliera del juego el pelotazo tuvo que ser bien dado y son de las cosas que mira yo en mi carrera he visto porque hay muy pocas personas que hemos sido informadores deportivos para no decir periodistas pero hay muy pocos que hemos sido estudiosos del béisbol como eres tú como soy yo como son algunos otros colegas y yo he visto jugadores que era increíble que de lo que estamos dominicanos entre alrededor de las 2000 entradas lanzadas casos como Ramón Martínez que nada más dio 40 bolazos increíble o sea tú tienes 200 entradas digo 2000 entradas perdón y tener solamente 40 bolazos casos como Juan Marichal que afeitaba a mucha gente pero Juan Marichal yo creo que no llegó a 30 creo que fue 28 que dio casos como te puedo decir el mismo Joaquín Andújar que tampoco llegó a 50 pelotazos si no me equivoco y entonces este es el caso de Pedro que yo creo que debe ser el líder de todos los tiempos con 141 creo que fue que dio pero no cuando el control que ella pegaba te la pegaba y mira Pedro cuando tú miras sus cantidades de pelotazos por entradas lanzadas y bases por bolas Pedro tenía un excelente control a pesar de que tenía de que tenía movimiento en la pelota que es lo más difícil porque Pedro Pedro era de los pocos jugadores que tenía velocidad y movimiento porque habíamos muy pocos que teníamos yo tenía la velocidad del movimiento pero no tenía el control que tenía Pedro Pedro tenía un control que era porque mira el mismo Reggie Jackson en su libro 60 pies 6 pulgadas dice que él te daba la zona él te la regalaba la zona adentro dice todo el mundo no sabe tirar pegado tú la tiras ahí y una de las 13 te va a quedar en el medio y a esa yo le voy a dar porque todo el mundo no sabe tirar pegado destrae ahora imagínate tirarle a una persona para despegarlo sin darle es muy difícil es muy difícil eso es una realidad eso es así Miguel viendo lo del Houston obviamente hay una malquerencia con ello hay una malquerencia con ello o sea mira eso eso va a llegar lejos el problema mira ahí por lo menos hay un beneficio de la duda porque si te fijas bien no fue tan solo el bolazo que le pasó cerca a Correa creo que fue pero él hubo otro jugador también que la bola y con breaking ball nadie que va de un bolazo y que tira con una curva yo jugué con Kelly si no me equivoco creo que fue en San Luis o algo así jugué con él cuando era novato y no era el hombre que es ahora con la velocidad que tiene tiene una velocidad aceptable pero no como ahora pero yo te puedo asegurar nosotros nosotros lo que venimos aprendiendo de grandes lanzadores de las finales de los 90 a principios de los 90 pero de finales de los 80 siempre aprendimos eso cuando usted va de un bolazo usted no lo va a dar con curva usted va de un bolazo usted se va a asegurar de que el tipo sepa que fue mira el mismo Pascual Pérez que no era conocido por eso Pascual siempre nos dijo a mí y a Carlos Pérez cuando éramos novaticos en los 88 89 recién firmados él decía con usted de un pelotazo asegúrese que el tipo no coja para los 90 porque porque el que sale perdiendo casi siempre con todo el mundo va para los 90 al pinche exacto por eso a veces por eso a veces los halan los salen no no mira Pascual tuvo una vez un un pleito que nosotros buscamos el video para ese tiempo y nos reímos muchísimo porque él nos lo dijo donde un compañero le dijo que le diera a Movan y Movan novatico y cuando le dijo que Movan venía para arriba no llegó a la lomita el primer avance le dio un taco como si fuera jugando fútbol americano y el primer avance imagínate era Andrés Galarraya ya tú puedes saber ese pleito de 300 y pico libros entre los dos y dice Pascual me acuerdo que Pascual no dijo yo almo el pleito y todo el mundo peleando a la lomita y yo riéndome en el center swing oh sí en el center swing allá llegó allá llegó allá llegó mira te mandan saludos ahí llegó José Valverde y Jordan Valverde también te mandan saludos ay que gracias sí José mira José era de los jugadores dominicanos más eh tenía sui generis tenía un estilo muy de él y era una de las personas más queridas en los tiempos de Arizona sin ser la superestrella que era Randy Johnson en Chile tenía un estilo que todo el mundo lo conocía y a pesar de que era una persona intimidante la lomita era una de las personas más cariñosas más afables pero el que no lo conocía como persona y lo veía como cerrador este tipo con 270 libras como 6.5 creo que tiene era una persona completamente intimidante pero es tremenda persona como ser humano eso sí te puedo asegurar te manda saludos la fuga sí sí de Olvin no no tú eres visto tú eres visto por todos lados eso te lo puedo para que para que no sufra la fuga porque hay que saludar lo que vamos a hacer hay que saludar Miguel pero tú crees que quizás Kelly le puso un poquito más de picante a la cosa ya que quizás cuando le tiró pegado a Breckman que falló debió dejarlo ahí mira en la pelota hay una cosa que siempre va a ser cuestionable que es cuando la bola le pasa por detrás de la cabeza al bateador eso siempre es cuestionable y te voy a decir uno de los casos que donde uno que es lanzador se ríe el caso cuando Pedro le pasó la bola por detrás de la cabeza al bateador zurdo mexicano cuando el peito los ya a Karim García exactamente ahí tú puedes decirle excusa que tú quieras eso no se ve oye es difícil pasársela un derecho por detrás de la cabeza ahora un zurdo que está del otro lado del home play ya eso ahí no hay excusa que tú puedas decir en el caso de Kelly casi siempre es cuestionable te voy a decir la razón por qué José Valverde al igual que Armando Benito eran personas intimidantes en la lomita Armando Benito yo te voy a decir que tiene más golazos que muchos cerradores Armando Amadio 16 pero quizás son de los golazos más problemáticos que se hayan habido en la historia del béisbol que han armado más pleitos pero el Amadio 16 entró a su carrera que cualquiera cree que él daba más porque todo el mundo lo conocía porque era una persona intimidante pero como hablamos hace un rato es sumamente importante saber dónde pegar la pelota porque hay bolazos de esos que pueden sacar a una gente del béisbol y más si tú no vas a batear Miguel bueno en la liga todo el que tuvo en la liga americana eso mira yo te puedo decir a mí me dio un bolazo una vez Chanho Park en Spring Training pero yo sé que fue sin querer porque él venía yo estaba bateando de quinto doble cambio me metieron por en un doble switch y vine a batear por detrás de Vladimir Guerrero y él le dio cuatro a Vladimir eso nomás se ve en el entrenamiento y el tres bolas sin entrar y la cuarta fue en el mismo medio de la espalda que me dio y me acuerdo yo que llegué caminando primero me dice Eric Carros y que tú estás bien y yo sí sí se duele y yo sí se duele y ahora imagínate cuando tú le das uno con esa bola tan pesada que tú tienes claro pero mira son de las cosas son de las cosas o cosas que tú te encuentras dentro del béisbol pero mira la gente el que no es un arduo estudioso de este juego no lo sabe el código de honor en el terreno existe Julián te puede decir mucho de eso Julián Tavares te lo puede decir quizás Juan Marichal que jugó en un tiempo donde eran hombres no eran muchachos y habían cosas que tú sabías que no podías hacer porque si le hacías el bolazo venía yo tenía situaciones donde me encontré que me mandaron a dar bolazo a principios de los años de los 2000 y a finales del 90 antes que viniera la huelga de los ampayas y había un ampaya muy conocido por todos nosotros que se llamaba Frank Toll y una vez me tocó darle un bolazo a alguien y cuando le di el tipo se volteó para atrás y esperaba que Frank fuera a expulsarme y Frank lo que hizo fue que cruzó los brazos y le dijo tú sabías que venía vete para primera porque era parte del juego por eso nosotros siempre hemos discutido que el código de disciplina del terreno debe ser discutido entre los jugadores los managers y los ampaya porque nosotros sabemos lo que va a pasar y no puede pasar sabe que siempre hay casos donde un jugador se desliza de mala forma en una base y pone en riesgo quizá la carrera de un compañero o cuando vemos que un lanzador porque ha tenido una mala noche le da un pelotazo adrede a otro jugador y entonces todo el mundo sabe que nosotros le vamos a dar a otro porque tú no te puedes quedar así tú tienes que dejarle saber si tú le das uno a los otros o vamos a tumbar uno a los tuyos y casi siempre uno de los problemas con Juan San Luis fue por eso porque una vez un jugador de San Luis le dio un bolazo a uno de otro equipo y ya Tony la Rusa sabía que a Albert Pujol se le iban a pegar y cuando el lanzador él entró él y la Rusa se fueron en discusión y se lo dijo porque lamentablemente tú estás poniendo en riesgo a tu equipo completo porque tú tienes una mala noche eso le pasa a cualquiera pero tú no puedes poner en riesgo la carrera de un compañero porque a ti te está yendo mal o porque te está embateando si le daban a Pujol ahí mismo había que cerrar todo no, no y tú tienes jugadores que han jugado para Tony la Rusa y te lo pueden decir Tony era un respetuoso de ese código y él lo decía si tú le das un jugador bueno a mí mismo me mandó un bolazo una vez que le dieron a uno de nosotros ya yo lo sabía pero es parte del juego porque tú tienes que dejarle saber como manager a tus jugadores que tú le vas a proteger su espalda porque si tú como manager te quedas de brazos cruzados cuando tú ves que le dieron adrede a uno de tus jugadores mayormente jugadores telar ese tipo te va a perder el respeto pues dice yo estoy allá afuera dejando el pellejo como decimos nosotros y tú no me vas a proteger y los mismos jugadores nosotros como lanzadores siempre hemos respetado esa parte del juego cuando usted tiene un jugador por ejemplo te voy a decir el caso de Greg Cancel que Cancel era un jugador que no era una súper estrella a nivel ofensivo pero un jugador que defensivamente y su presencia en el terreno decía mucho era un tipo que tú sabías que si se le fue la bola no fue por negligencia era un tipo que se mataba por jugar duro y ese era un tipo que nosotros protegíamos si alguien le daba Cancel nosotros le íbamos a la otra y él sabía que nosotros le cuidábamos su espalda porque era un tipo que jugaba con todo y eso es lo que tú mira a nosotros a nosotros nos pasó un caso con un jugador joven en San Luis que dieron un batazo hacia los jardines y el tipo tenía esa mala fama de que él cogía la cosa de mala gana y la bola le picó al lado y anotaron como dos carreras y eso perjudica siempre los números de los lanzadores y una vez le pegaron un bolazo una vez le pegaron un bolazo y él sabía que fue adrede él fue y empezó a reclamar que porque los pichos de nosotros no le habíamos dado a nadie y todito le preguntamos lo mismo si porque tú da gusto cuando tú estás ahí atrás jugando ahí atrás ¿me entiendes? entonces esas son de las cosas que muchos jugadores no entienden y era parte del código de nosotros cuando tú eres un jugador que como dicen ahora como dicen es un gamer un tipo que juega con todas las de la ley los pichos te van a proteger pero cuando tú eres un tipo que no te importa el número de otro entonces yo no voy a buscar ni un pleito un enemigo de otro equipo una multa por un tipo que no se preocupa por mí que no da que no me apoya que no me demuestra que yo le duelo entonces esas son de las cosas que tú aprendes en el béisbol el béisbol es uno quizás de los deportes más difíciles porque desde la práctica te das cuenta es un deporte de equipo tú no puedes practicar solo tú no puedes aparar solo no puedes vaciar tú solo y entonces necesitas de un compañero y por eso es que el compañerismo es tan importante dentro de esas reglas los piches que aprendimos de los grandes veteranos que venían saliendo del juego siempre nos decían eso protege a tus jugadores para que ellos sean lo que por ti también porque te digo yo conozco queches que me decían mira el mismo Miguel Olivo ayudó muchísimo a Grinke que venía de ser un excelente prospecto con Kansas City y puesto en la lista de inactivo porque sufría de depresión y Miguel Olivo cuando fue a su queche Miguel Olivo le decía oye túmbalo que él no llega a la lomín le dije yo y cuando él le daba los pelotazos de que el tipo iba para allá Miguel Olivo se paraba y se le tiraba y lo tumbaba y él le decía no te preocupes que yo me embrujo con él pero son de las cosas que tú es una relación entre pitcher y lanzador que tú vas obteniendo donde ese jugador se gana tu confianza como lanzador y tú eres de los que vas a pelear con el manager cuando uno está jugando porque ese es tu catch la gente cree que la relación de catch y el pitcher es simplemente nada más tú sabes recibir la bola saber hacer eso es un matrimonio sin divorcio es un matrimonio sin divorcio por eso tuve el caso de Edi Pérez y Greg Mab cuando tú tenías un tipo que como Javi López entonces el que el que le quechaba a Marus que era una de las superheterias más grandes de la historia del béisbol era un tipo que no bateaba pero ese era su catch además de que él entendía el sistema de juego Madu sabía porque tú ves Madu así pero Madu miren la serie mundial de Cleveland y Atlanta el 95 creo sí el 95 Madu le tiró una bola pegada a a Eddie Murray y Eddie Murray lo miró mal y el próximo pichón se la pegó y fue para allá para el home play y Madu era un tipo que pesaba 170 libras pero era un tipo que todo el mundo sabía que tenía tenía valor Alexia Maddu también mira mira hay un percanso una vez con un jugador dominicano como voy a resolver el nombre Madu le tiró un picheo y él le dijo a la ampalla mira vete a revista lo que tiempo está tirando vaselina así mismo le dijo no Miguel pero diga el nombre de ese ese dámelo ese dámelo ese dámelo ese no pero mira el otro el otro picheo se la pegó en la cotilla Gremado y fue allá al home play le dijo dile a la ampalla que te revise esa también pero aquí enfoca a una super estrella dominicana se la pegó así el tipo nunca pensó que Madu tenía ese valor y de quién el próximo picheo fue de qué equipo era de qué equipo era de Houston creo que en ese tiempo estaba con Houston sí él jugó en varios equipos pero en ese tiempo creo que estaba con Houston sí y jugó con los Cuts también sí jugó con los Cuts también sí tú sabes quién es ese corte famoso para el tiempo de nosotros él nunca pensó que Madu se la iba a pegar pero son pero son de las cosas que que muchos de nosotros por ejemplo mira ese caso por ejemplo el caso el papá te dirigió a ti vamos a dejarlo ahí porque ya 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 te quieres demasiado detalle pero mira él y hubo un caso por ejemplo el caso de Joel Peralta no llegó más lejos cuando Joel Peralta le encontraron la del Pankard en el guante porque quien lo dijo fue el Pechincó pero si veas un jugador del terreno que lo dice que jugó con él y dice que él tenía eso asegúrate que uno del equipo de Tampa lo había tumbado ahí y uno de ellos me acuerdo muy bien cuando se pasó el problema yo todavía estaba en el juego que alguien le dijo mira si se arma un pleito déjeme el Pechincó que lo que él hizo así mismo para que lo sepa esto está anotado de ahí sí porque es lo que te estoy diciendo son códigos de honor muchos de nosotros sabemos que muchos otros jugadores hay cosas que en el juego que nosotros siempre hemos dicho son para que tú las sepas pero no para que las digas por ejemplo a mucha gente sabía que había algún jugador que tenía colchón pero en la pelota tú no eres ladrón hasta que no te agarran deja que se le parte el coche y que resuelva las autoridades pero cuando tú vayas cuando tú vayas oiga lo que dijo Miguel tú no eres ladrón hasta que no te agarran oiganlo ahí oiganlo ahí pero en la liga pero Miguel también voy con el caso de que todo el mundo roba seña o sea yo no estoy justificando lo de Houston yo no estoy justificando lo de Houston porque eso lo de Houston es un caso diferente lo de Houston tiene un caso diferente exacto es un caso diferente claro pero si no fuera así nada más se dieron una sola seña compro en segunda porque se dan varias exacto y la cambian pero el problema de Houston el problema de Houston mira a mí me pasó una vez con un dominicano y él y un americano que jugaban jugaban en fin los dos por una razón yo me encontraba que me mateaba muy fácil yo sabía que ellos no eran que no eran tan buenos jugadores porque uno de ellos fue esta MVP sino que yo sé que en nuestra carrera liga menor me mateaba tan fácil y en una me acuerdo que el difunto Bob Welch me dijo mira esos tipos están dando la seña y yo es así porque hay muchos jugadores por ejemplo el caso de Roberto Alomar que fue una excelente superestrella siempre nos dijo mira el batear es sencillo lo primero que tú buscas es ver si tú tienes un patrón de pichar o sea tú tiras muchas curvas debajo del conteo o que dijera Montalante pon la recta o si te mete abajo del conteo quiere tirar maduro 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 si tú no tienes un patrón nosotros nos vamos a dar la seña vamos a averiguar cuál es la seña si no nos damos seña nos damos localización y si no nos damos localización y nos damos señas vamos a rezar pero de alguna forma hay que darte porque es el trabajo del bate entonces los veteranos siempre te decían tú tienes que proteger tu seña por eso tú ves diferentes secuencias de seña pero el caso que pasó con este jugador fue que el dominicano cuando fue a batia que era el primer bate por el segundo era el americano yo se la pasé por la cabeza y cuando fui al complejo dije si le sigue dando la señal que viene atrás no lo voy a pelar tú sabes que yo no pelo y cuando te dé es para el hospital yo terminé mi juego ese día tiré el juego completo y gané mi juego santo remedio Walsh me dijo no se la pegue pero déjale saber que ya tú sabes déjale saber que tú lo estás que tú sabes porque mira nosotros conocíamos muchísimos jugadores que se daban señas y casi siempre cuando la forma más común de dar la seña es de segunda base porque el corredor de segunda ve de frente la seña exactamente pero nosotros tenemos jugadores americanos que se daban localización y señas con los codes de primera y de tercera que nosotros gracias a Dios y voy más lejos Miguel en los equipos donde hay uno veterano hay un veterano que está para eso que te dice mira esto para acá esto aquí hay un veterano que se lo sabe esto como tú eres un tipo que tiene una memoria primordial para eso cuando tú ves a Félix Hernández pichar me acuerdo muy bien estábamos en Nueva York y Félix en los primeros dos y ni le han dado tres honrones a los llanos yo era abridor para ese tiempo en el 2007 yo de ahí salí para el bullpen y cogí para allá y cuando llegó al bullpen me dice el pichico que que llego ahí yo ando buscando barrio yo te digo ahorita y lo miré desde allá y de ahí cogí para el video y cuando vi en el video dije lo cogí y fui a llamar al pichico le dije mira ven acá se llamaba Jesús Chávez puertorriqueño y le dije Félix está enseñando los picheos y dice mira Félix cuando iba a tirar la reta no sé si todavía lo hace así así reta y ya lo tenían ya lo tenían oye después de ahí el pichico lo llamamos para adentro yo hablé con el hija Félix y se lo enseñó en el video y ahí terminó tirando siete índices que fue el juego tres a uno y yo le dije eso que tuve eso lo aprendió con los veteranos porque los veteranos te van enseñando el juego y eso no es como te digo eso no es trampa tú eres quien tiene que proteger el caso de Houston es diferente porque ellos ya se fueron a lo extraordinario tú pusiste un sistema de de robar señas no te usabas una cámara me entiendes por eso con unos tipos que son atletas que son buenos peloteros entonces al ser muy buenos son por arriba mira hay que hay tipos por ejemplo que son que eran tan difícil que los jugadores como te dije de robar todo lo mal de alguna forma te tenemos que dar porque es el trabajo de nosotros que muchos jugadores pasaron casi la mitad de su carrera tratando de investigar cómo lo hacían y no podían y tú te fijas bien Pedro tenía con verte con un tipo de señas que tú no lo ves en ningún lado y después venían los de ellos Gremal y Sasaka que era el cerrador de Siares a principios de los 2000 todavía los jugadores están tratando de adivinar qué señas era que yo usaba y luego que se retiró yo jugué en el 2010 con con Edi Pérez que era ya que era para este tiempo creo que todavía es el el codo de bullpen de Atlanta pero él me dijo a mí que el problema era que ellos me estaban mirando a mí quien daba la seña era Amado de la lomita yo daba y respondía y ellos me miraban a mí nunca iban a saber la seña y es lo mismo con Sasaka era tipo que Sasaka venía de Japón es una guerra es una guerra ahí adentro es una guerra oh pero imagínate mira cuando tú estudias el béisbol te das cuenta que por eso que muchos jugadores y tipos como Alomar te lo decían yo tengo menos de un segundo para yo adivinar lo que tú me vas a tirar si vas a romper para abajo para arriba para los lados se va a parar si es adentro si es afuera o quítame si viene para mi cabeza y además de eso tengo que darle duro y tú no quieres que yo haga trampa y cómo no es posible no es posible entonces ¿qué es lo que trata el jugador? siempre de saber qué es lo que viene para yo entonces prepararme por eso el jugador ofensivo siempre trata de alguna forma saber pero dentro de los parámetros que tiene el juego porque es lo que te digo en las reglas no escritas hay gente que te lo vas a saber oye así así no te lo van a ver y mira te digo la verdad eso que pasó con si hubiera pasado a mediados de los 90 te hubiera visto jugadores bien lastimados particularmente te digo hay jugadores ahí que se lo hubieran dejado saber al amigo Jan Alejandro no Javi López hubo juego en lo que le recibió a Gremado claro que sí no era no era porque hubo un momento que Bobby Co no comía ese cuento un juego importante o algo así hubo un momento no porque es que mira es que no el bate de Javi Javi tenía un bate imagínate llegó a romper el récord de más honrones para un para un receptor creo que dio 44 con Orioles una vez no es tan fácil el mismo piazza entonces son de la gente que tú necesitabas y más cuando tú tenías un line o que no estabas bateando pero tu su receptor había un un hombre que era cacho ¿cómo llamaba ese? Nick era Todd Huntley sí ese era él era de los Mets de los Mets paleaba muchísimo y al final él una una problemática una vez y lo pusieron a Hartley a jugar primera por piazza y entonces Hartley fue y discutió con el Mets y le dijo que por qué lo movían a él para primera y no a piazza si él venía de edad 40 y pico y piazza nunca había dado 40 y dice el Mets que no es eso que piazza no se apara ni en primera era un mejor chance para nosotros primera que piazza no es por ti es por él ni ahí él es bueno pero piazza es conocido hasta el momento como el mejor que eche ofensivo en la historia del beigol porque sus honrones y su promedio de por vida es increíble increíble está con nosotros Miguel Batista en este live de Circo de Grandes Rías que es el sitio oficial de apuestas de Major League Beigol Miguel no te puedo dejar ir un saludo a Jorge Abreu en México que por qué te decían Cati y Montecristi ah no eso es la mitad de mi segundo nombre eso es imagínate eso es ya raíces profundas eso viene de familia pero es importante eso que tú dejes saber a los fanáticos algunas cosas que ellos no ven porque a veces pasan las cosas en la televisión y la gente se queda pero qué pasó y ahí entonces tiene que uno venir a explicar por ejemplo mira una de las cosas que la gente no sabía y pasó con Alex Rodríguez en Boston que para ese tiempo todavía existía que es una falta de respeto cuando tú como bateador te haces agua y pasas por primera y cuando vuelve para tu lugar o pasale por encima a la lomita mucha gente no entendía eso y una vez alguien me preguntó oye que se me oficina yo no voy al señor de todo cuando yo te poncho entonces no me paso por la lomita pues pásale por los lados y tú te fijas cuenta la mayoría de los muchachos son así o a menos que tú tengas un amigo David lo ha hecho con muchos muchachos que David le pasa por el lado y le dice monstruo tú estás duro pero son de las cosas que tú ves o cosas y pasa con un amigo pero con una gente que tú no conoces no va a pasar Miguel que por qué tú se la pegaste a Cheo Guillén una vez a Cheo eso está raro fue un amigo que dijo ay yo estoy yo no me recuerdo pero eso fue aquí fue aquí en Liga de Invierno parece que fue invernal si mira lo que pasa con José José era un tipo de bateador que si tú ibas pegado tenías que ir pegado y si iba afuera tenías que expandirle bien la zona porque José tenía fuerza por los dos lados José yo tuve la oportunidad de jugar con él en dos equipos si mal no recuerdo fue en Seattle y en los Diamondbacks y era un competidor oye ese es un tipo que tú querías en el Ainur el día que te iba a puchar porque era un tipo que jugaba para ganar a pesar de todo lo que puede decir la gente era un gran competidor y era un excelente bateador a la hora buena por eso yo te decía uno como lanzador sabía si tú adentro asegúrate que sea adentro porque si él te está buscando adentro y tú se la tiraste ahí te la vas a sacar pero si tú por ejemplo el caso mío que tenía mucho movimiento en la pelota si te le das te le das por encima el logado lo cual es favo pero José no me acuerdo de ese golazo que fue en el invierno por eso fue pero no José José y yo yo jugamos muchos años juntos si yo me recuerdo mira tú le llegas un pelotazo algún algún venezolano que pregunte un amigo venezolano que imagínate fueron 80 casi 80 que yo dije yo estoy seguro yo estoy seguro que a alguien le tocó porque es como te digo ahí mira una vez me pasó con un con un jugador que él se quedó sorprendido a él le dieron un bolazo y ah ya me acuerdo de decir con Luis González ya bueno lo damos el 2003 y a Luis le pegaron nosotros estábamos por ir otra vez con San Luis al playoff y le dieron un bolazo a Luis y yo fui y me le senté al lado y le dije coge un número y el copetaño me miró no me está mirando coge un número y él miró para el terreno y me dijo el número y a ese mismo yo tumbé y el que estaba al lado mío cuando se acabó el ritmo y que yo salí me dijo y eso es así digo yo para que lo sepa eso es el mejor yo espero tener a Don Juan aquí porque una vez a Don Juan le dijeron dale a fulano porque le le han dado a Willy May y Don Juan pero ese es fulano y Willy May le dijo yo soy Willy May no es que tú tú no mira yo en un libro que yo escribí que es sobre entrenamiento psicológico deportivo yo hablaba hace una entrevista que yo tuve con Juan Marichal y la importancia de la intimidación en la lombia mira mucha gente no lo sabe yo lo aprendí con los veteranos cuando llegué a principios de los 90 a grandes ligas y siempre fue mi deseo ver a Nolan Ryan lanzar nunca lo vi en la temporada pero me acuerdo que Chico Lin que era el segundo a base de los Pirates y venía de ganar el guante de oro me dijo mira cuando cuando Nolan Ryan va a lanzar que va a empezar el juego él va y agarra la bola y camina hacia la grama y ahí él empieza a frotar la pelota y empieza a zapatear a la orilla de la grama eso es un mensaje que él no está diciendo todito que el que le toca se la mete en la copita y yo ¿cómo va a ser? dice claro porque él es más filiador bueno tú nunca viste a nadie tocando ya no la raya por eso a Polone le quería sacar la cabeza Luis me lo dijo aquí era por eso y los veteranos porque es raro porque Luis debió saberse eso porque yo era piche y yo lo pensé Luis era no batón Luis estaba con los serafines estaba con los serafines por ahí por ahí por allá pero mira esa leyenda tenía ese código todo el mundo lo sabe él cogía la pelota si tú te vives bien en los videos y empezaba a frotar y se volteaba para el dogado visitante y él le daba con el pie derecho al piso mientras frotaba la pelota mirando para allá y todo el mundo sabía eso es que no le toque el que le toca la pelota pero como te digo mucha gente no ha aprendido los códigos y por eso ha tenido que pagar la consecuencia Miguel ya Miguel para el doctor Reyes Guantes Miguel dijo que él dio 79 bolas y 78 fueron intencionales ya lo dijo 78 fueron mandados ya lo dijo temprano Miguel bateador más difícil que te tocó ya finalmente y háblame aparte de Barry Bonds mira para muchos yo siempre lo he dicho para nosotros el pelotero más difícil de a finales de entre no mediados de los 90 hasta finales del 2010 2011 para mí si fue Vladimir Guerrero porque Vladimir no cogía base por bola me acuerdo una vez que en Montreal ni tenía zona mira en Montreal no pasó una vez con José Vidro le pegó un doble sin nadie en primera y vino Vladimir y se la pegó en la pared entre Raizento en el sexto viene y vuelve la misma situación Vidro en segunda sin nadie en primera y el primer picheo por el Sáchez se la pegó aquí en el trasero a Vladimir y cuando Vladimir lo mira que le abro los brazos le dice el Sáchez es que yo no te puedo golear al barazo te estoy pichando mal ya hace rato y mira lo que tú haces claro oye los dos gatos fueron guerrisa fueron este en el caso de un lanzador te puedo decir que es igualito con la guerra no hay peor batalla que la que tú no puedes evitar y con Vladimir no se podía evitar porque tú picharle malo era picharle bien pero el caso de Barribón mira Barribón es sin lugar a dudas uno de los fenómenos más grandes que se va a ver en la pelota líder de todos los tiempos en base por bola recibidas en una temporada y líder de base por bola recibidas intencionalmente 120 bases por bola eso es increíble eso no es intencional 120 120 intencional 120 vete tranquilo 120 veces mira ahora te voy a decir una cosa tú puedes buscar Barribón tuvo muchísimas temporadas que recibió más base por bola que los gatos que dio eso es increíble donde tuve tipos como Vladimir Guerrero que no cogía base por bola y casos como Albert Pujol que una vez tenía más horrones que los ponches que se había dado así es y el caso también de Ricardo Carti que en el año que dio los 36 yo creo que fue 34 veces eso es un fenómeno pero el caso de Barribón era no tan solo su señoría en el juego su ojo en el home play su fuerza y la gente simplemente se recuerda a Barribón como como jugador ofensivo pero Barribón se ganó como 7 guantes de oro no, no, no y robó y 40-40 y 500-500 Barribón una vez no dijo nosotros pero cuál es el show que hay aquí con los 40-40 que lo hizo que Canseco que lo ha hecho Vale eso es una gran cosa tuve ahora mismo después de ahí para que la gente sepa quién es Barribón en la pelota hasta el momento hay menos de 15 jugadores que han hecho el 300-300 300 bases robadas 300 honrones Barribón está ahí solo hay un pelotero en la historia que ha hecho el 400-400 llama Barribón y hay un solo que ha hecho el 500 es Barribón y él no va a llegar a nadie él no hizo el 600-600 porque cuando él creció en musculatura dejó de correr porque se le estaban rompiendo los antes pero si Barribón había querido también hacer 600-600 y además de eso es el único jugador en la historia que tiene 7 MVP 7 o sea que tú estás hablando de un tipo que era un jugador completo mira Barribón fue un excelente compañero para mí te voy a decir una Barribón me enseñó a mí la importancia de la señoría en el béisbol me acuerdo yo estaba con Toronto mi primer año el 2004 yo era abridor pues el otro año me hicieron cerrador y me tocó picharle a él en San Francisco y yo lo tenía en dos strikes yo nunca había inventado eso con él igual tiene un sinker pegado para que la bola entre que él me detrás yo siempre casi siempre le tiraba a correr porque yo yo era uno Barribón me batió dos cuarenta mide por milla y yo le tiré un sinker que la bola le empezó y él sacó como decimos no el trasero y la bola entró medio a medio y la ampalla la cantó bola él sacó el pie y se explotó de la risa y lo que hizo porque me miró y yo al otro día le dije yo pero ven acá y dice no papá que la señoría es así tú te vas a dar cuenta que cuando tú le estés pichando un novato a ti te van a dar tres contrapulgadas ¿por qué? porque tú tienes una señoría en el juego y hay veces me decía Frank Polli cuando un lanzador tiene mucho movimiento y si hay veces que ustedes nos ponchan hasta nosotros y a veces demasiado tarde porque un ampalla ya yo no puedo parar canter trail pues ya pasó ¿me entiendes? y en el caso de Barribón para ese tiempo el 2004 que él todavía estaba detrás de de récordes honrones de a ver si él podía pasar su propio 73 la señoría que tenía Barribón era increíble y el miedo muchos tipos no le querían pichar no le querían pichar porque era un tipo que te la sacaba por el let te la sacaba por el ray y cuando le da por el centerfield imagínate o sea que son de las cosas bonitas que pasan en el juego que aquel que no ha tenido la oportunidad ni de estudiar ni de jugar no las entiende por eso es que muchas personas cuando se han sentado a estudiar el juego entienden porque este es uno de los deportes más interesantes mira el béisbol es un deporte tan interesante que es uno de los pocos deportes donde un gordo puede ser superestrella búscame uno en cualquier otro deporte que pueda ser superestrella que no sea el sumo o la NFL o la NFL que hay unos unos y unos pueden hacer un impacto exacto la NFL quizá pero es el único deporte donde tuve personas gordas mira yo vi un muchacho bien pasado de peso antes de ayer creo que pichando por Houston fue y me acordé de una de las grandes anécdotas que me dijo creo que fue de Von White él me dijo con una vez un pelotero a sí mismo me dice oye cuando tuve un tipo que tenga un físico irregular para estar aquí si está aquí es un caballete porque aquí no llegamos ni los que tenemos buen físico no llegamos todos y que si este llegó es un pelotero y me contó enseñárselo una vez con un tipo que se llamaba Edgar González y Rafael Fulcari que cuando él lo vio Edgar era abrir el juego y este enano oye si ese enano está aquí es buen pelotero el segundo Fulcari se la sacó por el Tuercent del Fil en Arizona y González no me abrió los ojos y yo dije viste yo dije si ese chiquito llegó aquí es un pelotero porque aquí no llegamos ni todos los grandes igual que al tuba igual que al tuba igual que al tuba y eso son de las cosas que uno aprende también como fanático cuando ustedes como fanáticos ven un pelotero que ustedes creen que no debería estar ahí si está ahí es un pelotero porque aquí no llega todo el mundo gracias señores vamos a dar las gracias a Miguel que estuvo con nosotros que tenemos dos invitados más José va a ver hace ratito por ahí en fila esperando Miguel gracias te voy a invitar por una próxima ocasión para que hablemos de picheo los muchachos dominicanos los que están subiendo entre otras cosas prometido eso hermano ah bueno gracias gracias va a ser importante mira que yo le dije a la gente a un amigo mío que hicimos una discusión dije oye Tani no dura mucho sin romperse y me dijo tú estás loco qué sé yo qué y yo míralo ahí no puede pichar eso no es tan fácil será interesante eso es complicado gracias mi hermano como siempre con tu sapiencia con tu sabiduría con la forma en que te expresas que era un ejemplo no de tu clase no de nosotros como país claro Miguel claro claro eso y óyeme y más en estos tiempos en lo que estamos viendo todo este accionar que no respetamos el distanciamiento porque no es que usted no salga porque no es que usted no salga no es que usted no salga es que no respetamos el distanciamiento que no respetamos nada que en los peajes nos estamos chocando señores necesitamos educación miren el ejemplo de Miguel y de muchos otros que hemos tenido aquí en el live gracias a Dios pero leer no cuesta y vale muchísimo y vale muchísimo ayuda 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 de verdad que sí un abrazo Miguel y nos vemos en una próxima ocasión ok gracias cuídense